El motivo de esta nueva conferencia de presas que tenemos en el día de hoy no es muy grata para nosotros, porque es un poco despedir a Virginia Domínguez, despedir en el buen sentido, saludarla, ¿no? Porque a partir del primero de febrero nos va a dejar, porque va a trabajar, ha tenido la suerte de que una empresa, que ella ahora nos va a explicar, con, económicamente muy ventajoso para ella y con posibilidades muy ciertas de poder progresar mucho en la vida, ya que es muy joven, realmente a nosotros nos da mucha pena que se vaya, pero nos da mucha pena porque el resultado de ella ha sido tremendamente eficiente, tremendamente eficiente. Ha solucionado temas con respecto a las pérdidas de agua y ha trabajado muchísimo. La vamos a sentir mucho, muy mucho la vamos a sentir y bueno, la vida es así. Sí. Así que te dejo... Bueno, sí, el motivo por ahí de mi renuncia es que tuve una oferta laboral esta semana en una empresa, una empresa muy grande, 100% de mi carrera lo refería al trabajo, así que profesionalmente sería un crecimiento más que importante. La verdad que no tenía, no estaba en mis planes para nada, no sé, estar este corto tiempo, pero surgió y siento que no lo puedo desaprovechar. Y bueno, agradezco el apoyo de Marcelo, de Ricardo, de Camilo también, que también entendieron mi situación. Yo lo primero que hice cuando me enteré fue charlarlo con ellos, así que bueno, agradezco el apoyo y que me pudieron entender. Y bueno, primero también quería agradecer a todo el equipo de servicios sanitarios, antes de por ahí detallar todas las tareas que se realizaron este mes, porque los chicos trabajaron un montón para que todo lo que voy a mencionar sea posible. Todos me trataron súper bien, con muchísimo respeto en lo que respecta a ellos y a todos los chicos que forman parte del equipo de servicios sanitarios, así que con eso estoy más que agradecida. Y si quieren paso a comentar todo lo que se fue realizando a lo largo de este mes, el 10 de diciembre en el cual estamos. Como primera medida se puso en funcionamiento el pozo número 26, que está camino a GAN, está en el camino a tierra. Ese pozo nos abastece con un caudal aproximadamente de 40 metros cúbicos hora. Hacía muchísimo tiempo que se había dejado esa obra, así que se continuó con la ampliación y se puso en funcionamiento. Eso fue en diciembre, antes de las fiestas. Bueno, después, para resumir más o menos en lo que son las cantidades de pérdidas y de reparaciones, les voy a ir dando los números de todo lo que se fue haciendo. Más o menos hubieron, no, más o menos no, hubieron 12 pérdidas, se repararon en cañerías, en todo lo que es la red, más la reparación del caño maestro, el caño de 400, que está en la calle Charras, en la cooperativa eléctrica. En ese caño maestro hay tres rupturas, de las cuales una fue reparada, debido a que necesitamos la retro, la reparación de la retro, que ya está en camino, que después lo voy a mencionar, pero por eso se suspendieron las dos reparaciones que siguen. Ya tenemos la junta y todos los materiales para poder lograr esas reparaciones. Después se hicieron 42 reparaciones en lo que son conexiones de agua, 11 conexiones pendientes de agua que habían quedado desde hace varios meses, o años inclusive, atrás, 4 conexiones de cloacas, también de más de un año de atraso en lo que era el pedido de conexión. Se comenzó a conectar el Procrear, se van realizando 6 conexiones en lo que lleva el Procrear. No se descontinuó esta semana con las conexiones por el tema de la retro. Se tarda muchísimo, es muchísimo pérdida de tiempo, si hay que hacerlo a pala, entonces se arrancó haciendo 6, y la semana que viene igualmente se va a intentar continuar, por más que no esté la retro. El programa es que, si Dios quiere, se continúen haciendo que sea de a poco, no la cantidad que se pueda hacer cuando esté la retro. Bueno, después en el barrio Balaco, también se realizó un bypass, había dos cuadras que no tenían agua, que eso surgió porque el cañón estaba aplastado, así que se hizo un bypass y se le dio agua a todo el barrio. Lo que respecta al barrio de Arcor, se está realizando ahora actualmente, lo que es la ampliación de red por la calle América, y también se recuperó, o se está recuperando lo que es la cañería, porque fue desmoronada cuando una empresa tercera hizo lo que es la zanja para las cloacas. Entonces estaba todo hecho, se desmoronó, así que hay que volver a reconstruir la parte de la red. Se está trabajando actualmente en ese barrio. Y después con lo que respecta a Verdier, se realizaron cuatro reparaciones en lo que es red y conexiones. Bueno, todo esto se realizó en 24 días de trabajo que tuvimos desde el 10 de diciembre hasta hoy.